...a Cusco con nuestro corresponsal Raúl Cabrera, ya que un desconocido lanzó la cabeza y el tórax de una persona cerca al parque arqueológico de Sacsayhuaman. Muy buenas tardes, cuéntanos de qué se trata este hallazgo Raúl, porque nos estremece, ¿qué pasó? Definitivamente, Eli, buenas tardes, la población cusqueña se encuentra consternado por este hecho, un hecho de decapitación de una del joven de nombre Víctor Manuel Chucno, Monterola, de 18 años. Para comentarte, Eli, un poco, el día de ayer, en horas de la mañana, se encontró la cabeza y el tórax cerca a Sacsayhuaman. Sin embargo, en horas de la noche, se encontró las otras partes del cuerpo, en el río Batanay, aquí en la ciudad imperial, solo faltando en este momento los brazos, los glúteos y la pelvis. Ya la policía ya detuvo a este ciudadano de nombre Diego Enzo Latorre, mediado de 28 años. ¿Quién sería el autor de este homicidio? Es más, el fiscal Ronnie Gibaja, quien participa de las diligencias, ha adelantado que este ciudadano, Diego Enzo Latorre, mediado, confesó el crimen. Es más, él ya dio detalles dónde se encontraba el resto del cuerpo de este joven, de menor de edad, Víctor Manuel Chucno, Monterola. Por el momento, ya Diego Enzo Latorre, mediado, se encuentra detenido en la División de Investigación Criminal y está con detención preliminar por siete días. El fiscal ha manifestado que, posiblemente, en las próximas horas, ya estaría pidiendo la prisión preventiva para este sujeto. Raúl, ¿y qué tipo de relación tenían ambos? ¿Eran amigos? ¿Se conocían del colegio? ¿Qué información te han compartido? Lo que se ha trascendido, bueno, el Ministerio Público todavía no ha querido adelantar, aparentemente había una relación sentimental entre estas ambas personas, ¿no? Pero también el Ministerio Público, el doctor Ronnie Gibaja, el fiscal del caso, ha señalado de que habría, aparentemente, dos personas más que estarían involucrados, ¿no? Este joven, de 17 años de edad, habría sido descuartizado en la vivienda, ¿no? De Diego Enzo Latorre, mediado, pues han encontrado algunas evidencias de este hecho. ¿Y cuándo habría ocurrido este asesinato? ¿Se sabe más o menos la fecha? Aparentemente, este hecho ocurrió todavía el 14 o el 15 de junio, ¿no? Del presente mes. Para señalarte, Eli, el 14 de junio de este mes, se reportó la desaparición de Víctor Manuel Zucnos, Monterola, de 17 años. Y el día 15, se encontró una pierna, ¿no? En el distrito de Huanchaca, acá en Cusco. La policía ha estado investigando y, después de algunos días, dio con la cabeza y con el tórax, ¿no? Y, bueno, ayer, en horas de la noche, también con las otras partes del cuerpo de este menor de edad. Como te decía, solo falta encontrar los glúteos y los brazos. Y este sujeto, Diego Enzo Latorre, mellado, habría anunciado que había botado entre la basura, ¿no? El resto del cuerpo de este menor de edad. Bien, Raúl, muchas gracias por la información desde Cusco. Un hallazgo terrible. Ojalá que la justicia y la ley predominen, porque ya ha confesado. Es decir, se debe dictaminar una prisión preventiva. Muy amable. Muchas gracias, Raúl.